Allá se metió A la vivo, a la bajo, a la cinco más Emiliano, Emiliano La, la, la Chiquitibum bombita Chiquitibum bombito Fuerte el aplauso una vez más Muy bien Ahora sí una fila de niños y una fila de niñas También pueden pasar acá a la mesa De los postres